Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy, para gloria de Dios, vamos a iniciar la unidad 4 y el tema de hoy está muy hermoso. El Señor hoy nos dice, enderecen sus senderos, preparen los caminos del Señor, ese es el tema de hoy, pero antes de eso, vamos a prender nuestro sirio allá en casita y vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta bendita mañana te vamos a dar gracias, porque hoy nos diste muchos beneficios a todos nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, por este nuevo amanecer, porque nos permites abrir nuestros ojos y te vamos a ofrecer la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada año, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Manita María, también a ti, Señor, te damos gracias y te pedimos humildemente que ayudes a todos aquellos hermanitos que están sufriendo esta terrible pandemia. Que tú seas un médico de cabecera, Señor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iniciamos, chicos, pongamos mucha atención. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. La segunda sesión del año. Y bueno, fíjense que el día de hoy les voy a hablar un poco de la experiencia humana. Muchas veces hay personas que nos quieren guiar, papá, mamá nos llaman la atención, hay veces que nosotros no queremos entender, pero hay que saber que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y que esos guías los tenemos que agarrar con cariño, tomar con cariño, porque si no, ¿qué espera de ti en un futuro? ¿Qué se espera? Bueno, en este tema vamos a abrirnos más hacia el mundo exterior y vamos a aprender lo que nosotros tenemos que hacer con esos guías espirituales y con nosotros mismos para que en el futuro seamos unas muy buenas personas. Te invito a que te sientes, pongas mucha atención y bueno, iniciamos. Buenos días, niños. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a iniciar una unidad nueva, que es la unidad cuatro, tema uno, preparen los caminos del Señor. Y tenemos una cita bíblica que es de Marcos, capítulo uno, versículo tres, y dice, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Juan Bautista vivió una vida muy sencilla, él no tuvo lujos ni comodidades. Su ropa, él vestía con piel de camello y se ataba en la cintura una correa de cuero. Su alimentación era de saltamontes y miel silvestre. Él, su alimentación era muy sencilla, no era como la de nosotros que actualmente tenemos, ¿verdad? Que si no, lo que mamá prepara, no lo comía. Él solamente comía saltamontes y miel silvestre. Toda su vida fue muy sencilla. Realmente tiene que ser como nuestra vida, sencilla, porque el Señor no se fija en nuestra ropa, ni en nuestras elegancias, ¿sí? Él se fija en el corazón, ¿sí? De lo que tenemos aquí nosotros dentro de nuestro corazón. Juan Bautista predicó en el desierto. Predicó en el desierto. Él decía, arrepiéntanse de sus pecados, cambien sus vidas, y hoy en la Sagrada Escritura encontramos tres citas bíblicas que hacen mención a esta proclamación de Juan. Y son las de Mateo, capítulo 3, versículo 3. Marcos 1, versículo 3. Juan, capítulo 1, versículo 23. Él predicaba con una fuerza, el Espíritu Santo le dio una fuerza que ocasionaba a que las personas se acercaran a escuchar lo que creyeran, lo que creyeran en sus palabras. Y él realizó un bautismo de conversión en el río Jordán. Y tenemos la cita de Marcos 1, capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Cuál era el profeta que Dios había elegido para preparar el camino de su hijo? Tal como el profeta Isaías lo había anunciado mucho, mucho tiempo atrás. Y tenemos otra cita que podemos encontrar en nuestra Biblia, que es que es Isaías, capítulo 40, versículo 3. Así lo dice el evangelio de Marcos. Mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual prepara tu camino. Con la misión de Juan, finaliza el tiempo de espera del pueblo de Israel. La historia que había vivido y el camino que había recorrido con Dios. Llegaría a su momento más importante, la llegada de su hijo. Por todo esto, es importante conocer a este personaje, pues fue el encargado de anunciar este gran acontecimiento al pueblo y presentarle a quien esperaba. Marcos, capítulo 1, versículo 2, que también lo van a encontrar en la Biblia. Así lo proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los voy a bautizar con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y tenemos también otra cita que van a investigar ustedes en su Biblia, que es la de Marcos, capítulo 1, versículo 7 al 8. Se refiere a Jesús. Juan Bautista proclamaba que el nivel en los senderos trataba de hacer entender a las personas que era necesario arreglar el camino pedregoso de su corazón. Para que Dios pudiera llegar a ellas, de saber que él ya estaba cerca. Se refirió al camino por donde caminamos, no se refería al camino de nuestras vidas. Nivelar nuestros caminos es arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra mala conducta, si no es la correcta. Y esta preparación nos lleva a ese encuentro con Jesús. Esto hizo el Bautista. El pueblo de Israel ha pasado también en nosotros, en el camino, recorriendo en la catequesis. A través del Espíritu de Dios ha ido quitando de nuestros corazones muchos obstáculos que estaban para acercarnos más a Dios. Encontrándonos con Jesús, así como ha ocurrido con nosotros. También debe ocurrir con muchos más de todos nosotros. Recuerden que así también ustedes, todos estamos invitados a seguir este camino de Juan. Haciendo el bien, sacar todo lo bueno de nuestro corazón. Porque también él nos menciona que todo es lo bueno que sale de nuestro corazón. Hola chicos, buenos días. Espero que se la hayan pasado bien en este año nuevo y con toda su familia. Que estén felices por la venida del niño Jesús. Bueno, ahora ya han escuchado el tema principal de Juan el Bautista. Cómo él fue guiando a su pueblo. Ahora nos toca la expresión, la celebración de la fe. Porque ustedes saben perfectamente que para llegar a Dios siempre existen dos caminos. El camino de la bondad y el amor que va directo a Dios. Y el camino de la desobediencia, desobediencia que nos aleja del amor de Dios. En cada uno de nosotros, como ustedes ven, son dos caminos muy diferentes. Ser desobedientes, ser desobedientes, tener envidia, rencor, odio, soberbia, orgullo, resentimiento. Y todos esos pecados nos alejan de Dios. Y para llegar a él tenemos que ser amorosos. Porque el amor destruye toda la maldad. Y es de la manera que nos acerca a Dios. La bondad, el perdón, la felicidad. Todo lo que es de Dios son las cosas positivas. Ahora bien, en esta tarde ustedes deben de saber que deben de actuar de diferente forma. Son dos caminos y es un obstáculo que debemos de guiarnos para llegar a Dios. Dios, probablemente a lo largo de tu camino, en este transcurso de catequesis, varios de esos obstáculos lo has ido superando, quitándolos de tu camino. Y ya has podido reconocer que cuando eso ocurre, vives con más alegría y libertad, descubriendo más de cerca la presencia de Dios en tu vida. Siendo su amor, por eso el día de hoy te invito a pensar que en algunas personas que aún no conoces y sientes tristeza y resentimiento, amargura, dolor. Imagina por un momento que tú eres Juan el Bautista y que has sido enviado para anunciarle y necesitas hacer un camino en su vida y sacar de su corazón lo que estorba para recibir el amor de Dios. Una vez que tengas el nombre de esas personas, te invito a que tomes un marcador y escribas un nombre en el camino, al lado de los obstáculos que consideras estar más presente en su corazón. Si así lo necesitas, puedes escribir más de un nombre. Ahora, tienes que tener tiempo para pensar y elegir qué es esa persona la que me aleja del amor de Dios. Ahora, ustedes como seres humanos, les invito a que sean un nuevo Juan Bautista en tu familia, en tu escuela, en tu comunidad, con tus amigos, con el resto de tus familiares. Bueno, chicos, ahora yo solo les puedo decir, que ustedes deben de decir, soy la voz que me guió en el camino. Hasta luego, chicos, que tengan un buen fin de semana. Hola, amiguitos, ¿qué les pareció el tema de Juan Bautista? Los invito ahora a reconocer que cada uno de nosotros podemos ser un nuevo Bautista en la vida de otros, diciendo juntos, Juan Bautista fue elegido por Dios para preparar el camino de Jesús. Con sus palabras y acciones, invitaba a quienes lo escuchaban a la conversión. Siguiendo su ejemplo, nosotros también podemos preparar en otros el camino para acercarnos a Dios. Bueno, chicos, vamos a hacer nuestro compromiso de esta semana. El reto de esta semana será acercarte a compartir con las personas cuyos nombres anotaste en el camino durante la celebración. Puedes hacerlo de varias maneras, escuchándolas, si lo necesitan, compartiéndoles algo de la catequesis, invitándoles a unirse a tu grupo, entregándoles algún mensaje escrito de parte de Dios. Lo importante es colaborar para que reflexiones sobre lo que está estorbando en su corazón. Y lo que nos aleja de Dios, eso es lo que vas a hacer esta semana, chico. A lo mejor tienes algún compañerito, compañerita que no sabe nada de Dios. Bueno, pues tú como has aprendido durante estas sesiones de catequesis, puedes compartirlo, puedes expresarle y que también ellos sientan esa necesidad de sentir a Dios en su corazón, de que cada que hagan oración, recuerda que es un diálogo con Dios. Entonces te invito a que esta semana tú lleves ese hermoso mensaje a las personas que a lo mejor no conocen a Dios. Hasta la próxima, chicos, que Dios los bendiga. Ok, chicos, bueno, vimos un tema increíble, como la vida nos pone muchos obstáculos, y a pesar de ello, aquí como se ve en este camino, hay que superarlos, porque todo lo que nosotros nos encontramos en el camino es porque Dios lo sabe que nosotros lo vamos a superar. Entonces te invito a que hagas la actividad de la página número 66 y también la catequesis familiar en la página 67. También no se te olvide acudir a misa, porque si no, pues estarías escogiendo otro camino. Así que nos vemos y nos escuchamos para dentro de ocho días.